No me gustan las escopetas. Dios. Vale. Y ahora, ¿qué he de hacer? Creo que por aquí no es. Te voy a presentar a mi amiguita petosa. No lo sabía. Buajajaja. No lo sabía. No lo sabía. Por el local. Venga va. A ver quién da más. oh, no puede ser dios, dios ¿ya está? oh, no oh, no maldito puto bicho mete la mierda . ¡Mira, mira, mira! ¡Cómete esto! ¡Mira, muerto! ¡Cojonudo! Bueno, no ha sido tan difícil. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Más putos bichos o qué? ¡Oh! Joder, estoy hecho una puta máquina. ¡Bala! ¡Sigamos! ¡Gracias! ¡Bala! ¡Bala! ¡A un momento! ¡Venga, campeón!